¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y si vamos al cogollo, hoy todos aquí lo entienden, los transgénicos pretenden matar a nuestro maíz criollo, y hoy hablamos de ese escollo. Hoy hablamos y entre tanto, mi voz al cielo levanto, por todo lo que su encierra, porque amamos nuestra tierra, hoy nos duele ese quebranto. ¡Gracias! Lo digo porque se ofrece, no me lo van a negar, el sol se empieza a ocultar, y mi canto resplandece, y sentirlo hoy me estremece. Pero esto no es un espanto, más bien es un gran encanto. Pregonarlo en la Alameda, con la fuerza que me queda, por México es nuestro canto. ¡Gracias! 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 Y eso es su nuevo matis, es origen y es raíz, y subrayo y adelanto por México es nuestro canto, y en defensa del maíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!